Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. San Pablo al final de su vida escribe, Dios mostró en mí toda su paciencia. Me encanta esa frase. Pues significa que no fue perfecto desde el principio, que era un hombre tan grande, tan maravilloso, se dio cuenta de que Dios había agotado en él toda su paciencia. Este es un buen mensaje para ti y para mí, que somos tan defectuosos. No tengas temor ni te desanimes. Dios quiere mostrar en ti toda su paciencia. Así que déjate amar por él. Y si algún día caes, si algún día le fallas, como Pedro le falló, como Pablo que le falló toda su primera parte de la vida, recurre a él. Date cuenta de que Dios tiene paciencia contigo. Por eso dice San Pablo también que el amor es paciente. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor de Dios tiene paciencia contigo. Así que fuera desánimo, fuera apabullarte por tus propias debilidades. Dios tiene en ti una gran paciencia. Y tú puedes decir como San Pablo, para que se manifestara en mí toda la paciencia de Dios. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!